¿Qué pasa mosqueteros? Aquí estamos en Arnedo, vamos a hacer la primera ruta de Isasa, 64 kilómetros, 1800 metros es lo que han dicho. Ahí habéis a la peña. Primero van a salir los que corren el campeonato de la Rioja de Maratón, y luego los pingadillos como yo y toda esta peña que nos lo vamos a pasar muy bien. Así que nada, veniros, yo os voy contando. ¡Venga chicos! ¡Venga, ánimo! ¡Va una carrera! ¡Uh, cuánto pro, cuánto pro! ¡Suerte! ¡Venga, que os esperamos con los brazos abiertos! ¡Bien de agua! ¡Venga! ¡Venga, mira! ¡Venga! 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 Bueno, aquí estamos, en una de las sendas de Isaza, ¿verdad? Habrá que ir con... Además, está de puta madre, porque con el calor que hace, vas por la sombra... Y mola, ¿eh? Aquí está todo, las piedras... Muy bien, a gente en este momento, chicos... ¿Cómo bajaron por aquí los pros? ¿Verdad? 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 Aquí no nos subamos nada y perdemos mucho... Ahora para arriba... Agua y la leche, pero bueno, no nos metéis... Ahora, un poquito pequeño... ¡Verdad! 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 Pues vaya atención, eh! Y vamos como... 18 mínimos metros... Hemos bajado una senda así como esta, ahí vemos que bajan por la otra senda, y yo voy por ahí. Bueno chicos, no sé dónde estamos, así que nos va a tocar para bajar por ahí. Vamos a ver. Ahí bajan los compis, ¿sabéis? Bueno, qué pasa mosqueteros, aquí llevamos una hora y cinco minutos, unos trece kilómetros, como os contaba antes, hay unos primeros ocho kilómetros de subida tendida, larga, ha hecho mucho calor, con el firme roto, y bueno, poco a poco, y luego había una bajada de senda, guapísima, y luego hemos subido por otra senda para arriba, muy chula, y ahora hemos bajado otra vez habéis visto, y ahora nos toca pistear, así que seguimos a por sendas y sasa. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Cuidado, chicos! ¡A la derecha! ¡No merece la pena! ¡No merece la pena! ¡Está muy suelto ya! ¡Repita! ¡Vamos! 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 Mirad que paisajes tenemos por la rioja. Mirad que no es así. y 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